Aquí andamos preparando el terreno porque vamos a modificar aquí lo que se iba a sembrar y solamente vamos a sembrar toda esta orillita. Tenemos que levantar todas esas cositas, limpiar, o sea que tenemos algo de trabajo. Porque así como va esto, ahí va a ir una línea de plantas. Hoy te vamos a meter un frijol, de ese frijol vaquita ahí, maíz ajo. Y tal vez allá arriba, allá en la esquina levantemos dos barritas, porque yo creo que allá va a quedar la destilería. Y mientras, de ahí para acá vamos a sembrar un poco de maíz. Y ya luego vemos dónde vamos a meter las hortalizas. Tenemos que ir acomodando los espacios. Pues las aves allá van a quedar. Entonces, a todos les falta un poquito de arreglo. Pero ahí poco a poco le vamos dando. Allá adentro, mientras Jade está arreglando su cuarto, le está ayudando a Isaé. Están pintando, Daniel está arreglando el de él. Hay que dejar todo bien, para que estén cómodos. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Y bueno, vamos a seguir trabajando. Hola, hola, hola. Hola, hola. Miren, vamos a sembrar. Ahorita frijol. Vaquita. Y maíz ajo. Este maíz es el que usamos para el whisky. Es un maíz especial. Estaba en peligro de extinción. Vamos a abrir. Miren. Vean el tipo de maíz que es. Esto es maíz ajo. Cada grano viene envuelto en su propia cáscara. A diferencia del otro maíz. Que solo trae las hojas, la mazorca. Hay azules. Y tenemos rojos. Miren. Tenemos negros. Con rojo. Entonces este es maíz ajo. Es el que usamos nosotros para el whisky. Y vamos a hacer una línea de aquí para allá. Entonces vamos a sembrar el maíz. Y en medio le vamos a poner el frijol vaquita. Y vamos a ponerle. Tres maíces. Ahí están. Y al lado le vamos a poner. Tres hojas vaquita. Más o menos. A 20 centímetros de donde quedó el maíz. Le metemos el frijol vaquita. Y así nos la llevamos. Uno, dos, tres. Tres maíces. Los tapamos. No van tan enterrados. Y tres frijolitos. Y así. Ahorita lo estamos haciendo con la pura mano. Porque la tierra ya está muy blandita. Tiene bastante composta. Otros tres granos de maíz. Los tapamos. Y tres frijolitos. Tapamos. Ahí nos saltamos. Esta planta es una planta carnívora. Ahí la vamos a dejar que siga creciendo. Cuando florea. La flor es la que come. Y moscas. Y moscas. Este maíz. Ejol. Maíz. Ejol. Este es un eyocote. De camote. Este eyocote. Ahorita está despidado. Se murió. Pero va a retoñar de nuevo. Y sigue dando. Da unos frijoles muy grandes. Este lo dejamos. Que dé hoja. Y que siga otra vez. Que vuelva a crecer. Ahora vamos. Del otro lado. Hacemos la misma operación. Maízito. Frijolito. Maízito. No hay para que veamos dónde están. Frijolito. Cada. Casi cada. Cabe 20 centímetros. Maízito. Y nos tapamos. Luego lo tapamos. Frijolito. Maízito. Frijolito. Maízito. Vamos a poner los maícitos. Y te regresamos echando los frijolitos. Maízito. Maízito. Nos pasamos con uno. O más con tres. Que le pongamos. Es suficiente. Es suficiente. Más. Más separado. Está. Y ahí le vamos a poner frijol. De regreso. Frijol Frijol Ahí lo viene tapando Daniel Frijol Ahí está Vamos Vamos Y en ocho días Vamos a ver Si ya salió Ahorita como va a estar lloviendo Pues yo creo que en ocho días sale Bueno en ocho días Les volvimos a mostrar Como va el seguimiento Por hoy ahí le paramos Pues entre las labores que se están haciendo hoy Jade Isaé y Valian Están pintando el cuarto de Jade Pero creo que están muy amontonaditos Y se hacen más bolas de los que avanzan Entonces este cuarto debe quedar listo Para que le arreglemos cuarto a Jade Ya le voy a pintar un poco acá Acá también Y este falta arreglar esa puerta Aquella Y terminar de pintarlo Y ahí vamos Ahí vamos siguiendo A ver cómo queda Ahí les enseñaremos el resultado Cuando ya esté terminado este cuartito Saludos y bendiciones a todos amigos Ahí está Ahí está Y subiendo para el camino de Belén Está interesante Como toda la Este lugar nadie daba un peso Para venirse a vivir aquí Y un buen de gente Se vino aquí a hacer sus ranchos ¿No? Sí Ya todo está colonizado Ahí está Rancho La Prieta ¿Sí es ese? Sí 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 pero ya está Todo el cerro se vinieron a colonizar Este camino es el que nos lleva a las pirámides De San Juan de Tihuaján Igual es un pueblo mágico Que hay tope Aquí todos los ranchitos son de caballos Sí Son muy buenas Nosotros venimos a cerrar aquí a dos ranchos Este de aquí arriba es uno Llega hasta el cerro Tiene unas terrazas secas Lleguas Es que sí aquí Yo creo que como ya no les daban lugar en el centro Aquí se vienen a hacer todos sus ranchos Pues son puros ranchotes ¿No? Sí Así es lo que veo Este camino nos lleva a las famosas pirámides Tan mentadas Tan mencionadas Pues sí miren así es como se ve El cerrito Este es de piedra Es pura piedra pero Harta vegetación crece ahí ¿verdad? No vi el tope Es que me faltan lentes Aguas Aguas Una de esas Hay que ir Pero es una raíz Es la raíz grandota La que está salida Ahorita nos dirigimos A un lugar que se llama Tesoyuca Vamos a ir a buscar Este fibra de vidrio Para aislar los ahumadores Vamos a hacer unos ahumadores Ahorradores y de leña Normalmente las comidas con carbón Dan un buen sabor Pero tenemos que hacer un ahumador Que no gaste demasiado carbón Porque el carbón es caro Si algo que se ahorro Si es carbón de mezquite Algo que se ahorra activo o no Si algo que se ahorra Entonces necesitamos fibras de vidrio O fibra este Fibra cerámica Eso para que nos va a servir Para retener el calor Si para que el calor no salga Si guarde más calorcito La fibra cerámica se usa para las fraguas Y es muy cara Pero vamos a ir a un lugar donde Tiene como de segunda Ahora va a conseguir más barata Ahora si Pues funciona bastante bien Si Es muy térmica Y pues aparte no No vamos a alcanzar la temperatura Que alcanzan las fraguas De hecho va a estar sobrada Va a estar sobrada para eso Aquí vamos agarrando subida Vamos subiendo un cerro Pero aún así Tiene potencia La Rangercita Esta Rangercita salió Buenísima Claro que aquella tiene más potencia ¿Verdad? No pues Va a ser yo creo Pero así gasta de combustible aquella Nada pues está cuatro cilindros Y Pues para lo que son cuatro cilindros La verdad es que corre bastante bien Y aguantando peso y todo Aquí hay mucha camioneta Muy grande Muy grande Porque hay muchos rancheros Pues las ocupan para remolcar Para Remolcar sus caballos O transportar Igual cuando van bien cargadas De pacas De todo Porque hay gente que tiene mucho dinero Y pues Para ellos es fácil Tener una camioneta muy grande Si pues si Que luego Nada más anda una persona en ella Pero Sin carga Pero pues así es su estilo de vida Si es Ahí viene otra de las Igual traen carga Esta Va a traer toros Y aquí hay mucha gente que dedica Al toro de engorda Y aquí hay mucha gente que dedica al toro de engorda Y aquí hay mucha carne Mucha carne Mucha carne sale de aquí Por aquí abajo hay unos corrales Que tienen unos mil Dos mil toros nada más Que son muchísimos Pero acá Por donde vamos a pasar más adelante Ahí tienen más de diez mil becerros Cada tres meses los cambian Arrastro y meten nuevos Aquí se llama La Sierra Patlachique Es zona protegida Si Acacias Acacias Es el Palo de un ser Misache La uña de gato Si pues hay Aquí sembra mucho Eucalipto El eucalipto No es una zona para eucalipto El eucalipto requiere mucha agua Si Estos árboles de eucalipto tan delgados Llevan desde que yo era un niño Ya existían No engordan más Porque es una zona de muchos tepetate Si Tiene poca tierra y poca agua Es lo que necesitan Más agua y más tierra Para crecer bien La vegetación que se da bien aquí Es el pirul Es el pirul Aunque el pirul es de Perú Pero se adaptó bastante bien en esta zona Pimienta roja Si La famosa Y no tan famosa Pimienta roja Y muy cara Y luego aquí se da mucho La uña de gato Y hay una Otra Otras plantas que se ven aquí Que le llaman Membrillo silvestre En realidad Nada más da unas bolitas chiquitas Y sus Ramitas Sacan Horquetas Para buscar agua Ah mira Con el método De la radiestesia Usan ese tipo de planta Para buscar los Sí Los pozos No Sí Para buscar Veneros de agua Entonces para que rasquen un pozo Estamos aquí A punto de llegar Al famoso Belén Ese pueblito Que está ahí adelante Es Belén Es donde venía Joan Sebastián Con sus toros Hacía show Pero pues Ya se murió Joan Sebastián Ya no viene Ya perdió el auge Se alcanza a ver Los techos De los corrales Que les digo Que tienen miles De toros Allá están los techos Esos blancos Que se ven hasta allá Son donde están los corralísimos Y pues si de aquí Se ven grandes Que tan grandes Aquí hay mucho maguey También hay Hay nopal y maguey Sí Pues allá están Todas las magueyeras Son Son zonas Que se han dedicado A sembrar esto ¿No? El maguey Sí Este El nopal Es más que raspar Aquí lo usan Para la barbacoa Venden las pencas Del maguey Para la barbacoa Todo eso son Es maguey Y ahora es igual Aquí También hacen Buen pulque Sí Hay algunos Por aquí por Belén Venden pulque Conozco un señor El otro día Conocimos un señor Ajá Que él conocía A mi abuelito Ajá ¿De aquí de Belén? Ajá De aquí de Belén Porque ves que mi abuelito Era tlachiquero Y venía pulque Sí Y lo conocía Dice No, sí Don Jorjito El otro día Nos lo Bueno Este Platicando con amigos Fue que llegamos ahí Con mi tío Manuel Estamos cerrando Nos llevaron ahí Con ese señor Y ya Salió la historia Salió la historia Dice No, pues mi Suegro era Tlachiquero Y venía pulque A lo mejor lo conozcan Y sí Ya lo conocían Todavía Esta bastante verde Por las lluvias Pero mira Todos son maguelleras Bastantes maguelles Hay por aquí Pues sí Es Esta es una ganadera Que tienen bastantes toros Pero al igual que esos Borregos ¿No? Sí Toros y borregos Para la barbacoa Toros y borregos Sí Aquí hay muy poco chivo Raro es el que tenga chivos O cabras Lecheras Ahí está un chivo ¿Dónde? No lo veo Pasamos un chivo Que está ahí Comiendo al árbol Sí Pues aquí vamos entrando Ya al pueblito Ya están las primeras casas El camino que vamos a agarrar Es a la izquierda Pero ahorita Para que conozcan tantito El centro de este pueblito Es un pueblito muy antiguo Pero chiquito Bueno ha crecido Hacia los lados Sí Es muy pequeño Entonces nos vamos a dar Un recorrido por el centro Para que conozcan Al pueblito Se llama Belén Pero aquí Hace una celebración En Enero Ajá El 1 y el 2 de enero Y llega muchísima gente Hacen rodeos grandes Y es que agarró la fama Tanto por Ya desde antes Era famoso Entonces como llegaba mucha gente Pues Joan Sebastián Se vino Una vez lo contrataron Y ya pues el mismo Puso su propia plaza Y el mismo traía su ganadería Y el mismo daba el show Pues le gustó por aquí Pues como no Y aquí es Donde llega toda la gente De alrededor Aquí está la Belén Store La tienda con la que nos reciben Ahí hacen alimentos A piaba Ahí los hacen Hacen los alimentos Y pues Está bien Porque Así ya no se tienen que ir a surtir Hasta allá Está algo lejos Para irse Aquí los hacen Sí Está bonito Está bonito ahí Esa papita Bonita su guardita Sí Aquí es la entrada De Belén Sí Nosotros aquí venimos Con un mecánico ¿Qué? De tantos mecánicos Aquí encontramos Uno muy bueno ¿Quién? ¿Belén? Ajá Ahí están todos los ¿Cómo? ¿De carro o de moto? De carro Aquí está su centrito Tiene un kiosco Pues hay algo de gente Unitarios 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 Aquí pueden venir Al pulque Hoyitas de barro Cazolitas Una Ford F-150 Muy bonita también Faros negros Faros negros Busofrines Son más caros Los faros negros Que los De parentes Sí Este es su Centro Y ahorita se ve vacío Pero hay bastante gente Están durmiendo En su casa Aquí salen las combis Unas que van para San Juan Teotihuacán Y otras que van Para Otumba Esta es su escuela ¿No? Sí Esta combi va para Esta va para Otumba Ototipac Otumba En Ototipac Hay un Convento De los enanitos Ajá Es famoso Por ese convento Ototipac ¿Verdad? Sí También hay balnearios En las casas Sí mira Nosotros a donde Vamos al mecánico Es aquí pasando Este en este callejón Aquí está otra escuela Están las tres escuelas Ah bueno Esta está como en remodelación Pero es como un jardín De niños Tazudif Sí a pesar de que Miren este callejón Es donde venimos A pesar de que Sí se ha expandido Un poco Y ha llegado gente Creo que es un lugar Que sigue conservando Sus tradiciones ¿No? Sí Hasta el día de hoy Todavía tienen La cultura Que seguían teniendo Gente respetuosa Y amable A donde llegas Te invitan Un vaso de agua Aunque sea Ah y casi casi Refresco Sí aquí Más que nada Siempre te invitan Al refresco Aquí son muy organizados En este pueblito Son muy organizados Miren cuánto órgano Muy organizados Hasta te oiga No sé Sí bueno Creo Me pareció Escuchar Que por aquí Había un Así como un vallecito Donde había Bastante serpientes De cascabel ¿No? Sí Por acá Sí hay serpientes De cascabel Son zonas áridas Solita está verde Por las lluvias Pero aquí Es una zona árida Semiárida Sí pues Por la vegetación Que se da Se puede ver Que es Una zona árida Aquí está La lluvia Así Están muy bonitos Más que bonita Está la iglesia Eran Obras de arquitectura Bastante Complejas Yo siento Que sí Tardaban Bastantes años En hacerla Y es pura Piedrita pequeña Ni siquiera Es de las grandes Solo ahí La fachada Esta que es nueva Ajá Algo que Ahí estaba La plaza de toros La monumental Plaza de toros Ajá Hay dos Aquí a la izquierda Hay una Y aquí a la derecha Esta otra Y aquí Aquí es donde Se hace la fiesta Sí Todo esto Hay bastante terreno Para Tiene otras jugadas Sí Aquí está El panteón De Bedén Aquí está La monumental Gracias Por su visita Ahí Hay una Un camino Que sale a la derecha Se llama Para Otumba Y este Va para San Cuatro Tiohuacán Así es Pero no vamos a llegar Hasta San Cuatro Tiohuacán Nos vamos a desviar Ajá Por aquí vamos a pasar Por la fábrica De La Maseca Y esta es una granja De puercos Bastante antigua Sí Tiene bastantes puercos Aquí fue donde yo Compré mis puercos Los primeros puerquitillos ¿Compraste? Ajá Aquí vienen a comprarlos Ahí está la La entrada Ahí te despachan Ahí empiezan Aquí Aquí están los Famosos corrales gigantes Son hectáreas Son hectáreas Son varias hectáreas De De toro De gorda No son de pastoreo Aquí todos son de gorda Ah, sí Tres meses A la gorda Y vámonos Ah, sí me echa Vamos al rastro Para La comidita Por así A lo largo Y a lo ancho Una empresa Bastante grande De toros De gordas Todo esto Todo esto Y por aquí también Igual a la izquierda Esos que ya pasamos A su barco Corral el toro Ya lo pasamos Este lado Tiene bastantes Y aquí Inicia Teotihuacán Y el camino feo Y el camino feo Pues ya es nuestro municipio Acabo de terminar El tramo Que era de Utumba Porque Melen Pertenece a Utumba Y aquí ya es Teotihuacán Pero El gobierno De Teotihuacán No hace nada Por Por sus carreteras Por sus caminos No, no más Si acaso Ya cuando ven Que los bachos Parecen socavones Aquí ya vamos Aquí es la entrada El famoso reino animal Aquí en reino animal Tienen jirafas Elefantes Tienen linces Tienen De todo De todo Ajá Hace cuenta Que se trajeron Un pedacito De África Hacia acá Si Tienen todo tipo Aparte Tienen burros gigantes También Están interesantes Los burros gigantes Tienen aviarios Aguilarios Pueden venir aquí Y cobran Como 150 Por persona Pero Hacen varios Hacen un recorrido Como en un autobús Tipo trenecito Ajá Porque les van remolcándose Y le pueden ir dando de comer A los animales A los camellos A las jirafas Llevan Aquí mismo Les venden alimento Y les van dando de comer Y luego Más Hacia adentro Cambian de autobús Y los pasan a uno Que lleva mallas Porque Doble malla Ah por los animales Animales peligrosos Carnívoros Como los leones Los tigres Los cavares Voy a tener que dar una vueltita Por aquí Los fines de semana Está súper lleno De carros Y de autobuses Hoy porque es martes Sí Pero un domingo Un sábado Está súper lleno Hacen recorridos Les explican bien Le dan Aquí Han rescatado muchos animales De la gente que se dedica Al comercio ilegal De ellos Aquí es la fábrica De la maseca Miren Es muy antigua Antes que yo existiera Ya existía esta fábrica Vamos a maseca Y si huele Hasta acá A tortilla A tortilla Ajá Maíz mixtamalizado Es una fábrica Que ha crecido Bastante Sí Pero más que crecer Se ha mantenido Este camino Que está a la derecha Va para El Esconvento De los Enanitos Otro día Nos vamos a ir A visitar Al exconvento Ahí cargan los trenes Y aquí están sus vías Hay un tren A las 5 Aquí luego hay muchos migrantes Ahora no hay Sí pues es que Por aquí pasa el tren Que viene Muy muy lejano Sí pues parece que Están rellenando Baches Aquí vamos a pasar Arriba de la autopista A México México Suspan Aquí tenemos dos amigos Que Pues andan aquí Arreglando los bachizones Porque si el gobierno No los arregla Pues alguien tiene que hacerlo Y ni modo de no apoyar Esa que autopista es Esa que autopista es Esa que autopista es Esa que autopista es Esa es la Cuando queremos ir nosotros A Poza Rica A Tuxpan A otro lugar O a Tulancingo Este es el camino Que agarramos Exacto Pero ahorita Como no vamos para allá Entonces Vamos a seguir por acá Por aquí es una Vía bastante transitada Por camiones Y gente en general Porque es el La desviación hacia acá De la carretera Vamos a ver Vamos a ver Que tal jala En autopista La camioneta Pasamos Pasamos Ya apagamos La caseta Seguridad Ante todo Cinturón Primero que nada Ay carajo Ojalá Bonita Esta camioneta Cuarta Esta tiene hasta quinta Esta Esta es rangercita La rangerzona Por ahí otro panteón Me parece De ahí bastantes coches A lo mejor una persona De allá se ven las pirámides De aquel lado Hasta allá está La pirámide del sol Me parece Que es esa Y la de atrás Es la de la luna En otra ocasión Nos vamos a traer ahí A las pirámides Otra ocasión Si vendríamos Aquí a las pirámides Y ahora que habrá pasado Acá Estarán arreglando El camino No Si Arreglando el camino En accidente Ah pararon Una pipa Exacto Toda la pipa Están haciendo Cambio De De llanta Si Mira aquí Que es esto Una bodegota No Super gigante Esa bodega Ahí van las vías Y por aquí En esta autopista Siempre vamos a encontrar Desviaciones Así Como a estos lugares Barbacoa Consomé Y cuando es tiempo De chinicuiles También hay bastantes Letreros chinicuiles Cuando es tiempo De tunas Tunas Son Exquisitos manjares Que nos da la tierra La primera salida Que encontremos Es la que vamos a tomar ¿Verdad? Si Pero mira Pulque Quesadillas Y esto Ha estado desde siempre Siempre ponen Los letreros Así Avisando Que En un próximo lugar Va a haber Para encontrar eso Que cae un Miniranchito Ahí abajo Así es Mis amigos Esta es la travesía Yendo por Por Piezas Que vamos a ocupar Para Para el proyecto Ya nos topamos Los letreros México Y Pirámides Es la desviación Hacia las pirámides Esta es la que va Para Tizuyuca El camino de abajo Ahora hay que ver Donde Podemos salirnos De este camino Para meternos a ese Ah O sea Esto es un saltito Aquí le taparon Si Ya mucha gente Si Cruzaba por ahí Ya es la libre Ya estamos en la libre Ahora tenemos que buscar Un retorno Y llegar a ese caminito Que vimos Si Mira que es eso Es un penacho Es un águila Es un águilita Si Para que Nos vayamos Ambientando De que ya estamos En Teotihuacán Rancho San Juan Hay un tren A las 5 Fue un retorno Podemos revisar en eso Si Esta nos lleva Hasta las pirámides Mira que ya sembraron La milpa Ya está Todo sembrado Ya listo Yo creo que ya en unos Unos meses Ya Estarán cosechando Elotes Nosotros Próximamente Ahí en la casa Igual vamos a A cosechar Elotes Aquí aunque es libre Esta Pero es de doble Carril Bueno animal A 7 Se me pasamos Si Esta bien que hagan Las carreteras anchas Porque Tiene que ser así De doble carril No Si Gente que lleva Más pisa Pasa por allá Para los 7 Nos seguimos derechos En lugar de meternos A la pista Si Por aquí Desde aquí Desde aquí Vemos las pirámides 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!